bueno ya están los tamales ahorita lo vamos a poner al juego si ya está el primer perol, aquí le llamamos perol, olla, olla grande olla grande con tamales miren que bastantes hay como cuantos hay aquí chela? como unos 175 175 tamales bastante uy yo no sabía que se le echaba sal también bueno siempre se le echa porque lleva bastante agua para que se coje y como es bastante se tiene que tapar bien para que para que esté bien ya después va a tener bastante vapor adentro calientice yo me imagino que rico van a salir esos tamales y ahí tenemos la primera oh miren este ya va a salir para probar los primeros para que estos tamales ya no se toquen hasta el día de mañana así como los vamos a sacar así los vamos a a mi pablito le gustan los juguetillos que hervir mañana temprano miren aquí tenemos 175 tamales ya está empezando 175 todavía falta bastante ya tarde van a salir los demás como cuantos cuantas horas tantías que se lleva para que ya tengan sus tamales cuánto tiempo será cuando lo fue una hora una hora una hora bastante fue poquito verdad yo me recuerdo que antes salían a las dos horas o hasta dos horas y media que es lo cuantos segundos le quiera dar a veces a veces según la forma que te hace verdad o también o aquí ya va como precocido ya las cosas ya en la tarde después ya lo apagaron solo apagado se hace o tiene que llevar más tiempo para que te quede cambio hay unos que aparte de hacer la flor o la flor aquí ya están las tamaleras no les estoy haciendo un cumplido levi por favor como nos podrían decir no pero eso si se yo bueno yo no conozco otra palabra para decirles bueno por su lado las tamaleras son las que andan vendiendo levi las que andan ahí vendiendo ese deambulante no quedan ni que iba a decirle no quedan ni que iba a decirle pero lo bueno es que miren les abunda el rapidito lo hacen el envuelto les abunda el envuelto hoy vamos a ver que tan chico le salen los tamales no voy a matar que chuparse de chuparse espero que ya lo hizo de chuparse He chin janelle una delan ay pruebas hay pruebas porque no estaban en el vídeo anterior a ver ajando se ve cuenta que vino nuestra amiga v' rompa v' rompa pues ella no estuvo en los vídeos anteriores porque vino ya de último Pero vino en la hora perfecta porque ya estaba todo preparado para comenzar a envolver. Es lo que más... Estaban pensando para que no le sacara la noche. Ya la envuelto ya más rápido. La preparada. La preparación de todo lo que... Más cuesta. Sí, dice Chela que en México las personas que hacen tamales son masa cruda. Estilo chuchito. Sí, estilo chuchito. Nosotros le decimos chuchitos aquí. Corteado. Ajá. Y crudo. Pero sí, el recaudo casi viene siendo el mismo. Ajá. Pero el... Pero así como ellos lo preparan... Es la forma como nosotros le decimos aquí chuchito. Y aquí todo va cocido. Masa cocida. Pero bien cocida. Y más condimentos no. Esa es la forma de hacerlo porque... Chuchito en otra forma lo hacen en la masa cocida también. Ajá. Muchos aquí hacen la masa cocida. Y está la otra obvia. Vale. Lista. Es decir, si lo haces. Así. Es que hay que traer unos bancos así poquitos. Para que no... Si no, ahí abajo sí ya está. Ah, mejor el perro la libre. También. También me quedó por ahí. Leti. Es que me mudé y me agarró la tarde. Pero también vine a superarme. Está en la platicadera. Eso es detrás de cámara Lely. Lo que no sabían de las tamaleras va a decir Lely. Acá vamos de escuchar bastante acá. ¿Qué van a decir en los comentarios? Es el mollo doña Magda. A su penthouse. Dame el dinero. No voy a pedir el dinero ni nada. Como dice, detrás de cámara soy una y detrás de cámara soy una perra. Sí, porque cada rato... ¿Qué pasó? Soy la mera abuela. Pero de comer tamales. De comer tamales. Me dice aquí lo que estás haciendo de los tamales, ¿eh? Siempre viste lo que estás haciendo. Aquí voy aprendiendo. No sé, pero aquí voy. Es que Lely estaba preguntando que si esta muchachita tiene esposo. Para usted es sotera. Le voy a decir. Anda en busca de su mamá. No, en busca no. Igual de platicadora que su madre. No, pero como nadie me va a decir, casualidad que a él tampoco se le ocurre decir, mamá, mamá. Nadie va a saber. Ese hermanito sabe que son primos, a decir, con el Pablito. Y como aquí nadie está viendo, mamá. No, solo la cámara que está. Ahorita voy a empezar a ver ahí cuando subas el video, ve Lely. A ver quién le puse Lely. Es que lo mire si lo mire. Mirá que lo que tuvieron amor, lo dice. ¿Y qué es el marido? ¿Por qué dijiste que estás soltera? No, que soy yo. Es que así me dijeron que dijera. No, 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 no. Pablito va a dejar con el dedo esta. Sí, Pablito se emociona cuando mira a un niño así chiquito. Y Pablito, ¿no quieres un hermanito? No, 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 no. Pablito. Si yo estuviera tres a jugar. Con Pablito. ¿Espera que se conocerán con Pablito, pues? A veces no lo entiendo. Mamá no ir a jugar. Pero tú no le sale bien. Yo creo que soy su nana y no lo entiendo bien. Es que ellos saben en inglés. No, ellos hablan bebé el inglés. No, porque yo no lo entiendo. Cuando Pablito estaba pequeño, yo no entendía bien lo que decía. Y mi mamá decía. Y a veces el nene le decía a mi mamá cosas. Y me dijo, Levi, ¿qué dice el nene? ¿Qué dice el nene? No le entiendes. No le entiendes. A veces uno no les capta lo mismo. Poco a poco uno les va a dejar de que le entiendes. ¿Qué edad tiene tu nene? Año y... Ocho meses va a cumplir ahorita. Año y ocho meses. Un poquito de falta para irse de la casa entonces. No, no, no. Como el pastel. Ya está bonito. Así de eso, ¿no? ¿Qué buena hoja salió? Miren el chelo. Aquí abajo lo pongo yo. ¿Qué? Miren. Cabalito. Usted no puede... No puede... Envolver con hoja de plátano. ¿Bien? Bien. Mi mamá se lo pongo así a cuando usted le antocha a un canado. ¿Sí? Sale rico. Muy bien. Asado. Se puede también cuando está herviendo el agua y se mete suavecito. ¿Se pone, ve? Suavecito. Ahí se puede también cuando hay brasa o así a esa forma. Es bonito aprender de todo. ¿Sí? Menos a robar. Menos a robar. Porque uno nunca, nunca se imagina cuando uno se casa, qué va a ir a aprender con su suegra o cómo cocinan. Pero al menos uno ya va a salir a qué, qué, cómo es hacer un tamal y todo eso, señora. Te quedan a la luna. Te quedan a la luna. Hay gente que hace tamales, pero en bolsa. En bolsa. Te quedan a la masa. Mamá. Yo vi ahorita que somos nosotros, donde la familia se ve. Sí, es cierto. Ajá. En bolsa. No usan hojas. Pero tamalito solo para comer. Un buzo recado. Así ve. Ajá. Yo no he visto esta. En bolsa. Yo tampoco he visto. No hubiera visto esta. Ya había visto. A veces no lo hice yo, pero no sé cómo se hacía. Pero qué, ¿salen buenos? Bien, salen bien. Sabrán, esos tamales que no salieron. Salieron aquí. Voy a echar buena fama porque aquí delante de cámara de repente miran los videos de aquí. Dijo que no estaban buenos. Ajá. Ay, pero voy a tener que venir y echarle piropos ahí que sí, rico, tenés y otros. Y otros, jóvenes. Para los que no sabían. Porque si no van a decir, no eso. Y todavía está diciendo que están feos. No, yo estoy decidiendo pues que hay aquí a ver yo qué hace la gente que viene. Mamá, vamos a venir con yo. Mira, trae un cuchillo. Cuchillo, cuchillo, cuchillo. Yo lo que he visto es la hoja de esto y la hoja de plátano. Yo en hoja de plátano sí nunca. Sí. Yo así no puedo hacer. Ni yo en probar. Cuando haga nos invita. Hay que conseguirlo. Y tiene otro sabor. Hay más que saben, no es rico. Pero la hoja es la que me da más. Es más sabor. Es más sabor. Bueno, nos vemos en el siguiente video donde ya estén saliendo los tamalitos. No se los pierdan, amigos. ¡Gracias!